Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una asesoría más de Mascota Protegida. Yo soy la doctora Hei Parker y él es Toby, ya está haciendo también un modelo maravilloso para nuestras cápsulas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las glándulas perianales. Nos han preguntado sobre eso, qué son, para qué sirven, cómo se exprimen. Y bueno, Toby, vamos a ver si coopera y nos ayuda. No es algo que les guste a los perros, no es nada, no es fácil tampoco. Sin embargo, sí lo pueden llegar a hacer ustedes, pero yo les sugiero que si ustedes van a hacer, van a exprimirle las glándulas perianales. Yo les voy a dar como un tutorial. Sin embargo, lo ideal es que vayan con su médico veterinario, que si tienen que hacerlo ustedes regularmente, porque esto generalmente lo hacen cuando lo llevan a bañar. Cuando lo llevan a bañar, generalmente les expriman las glándulas, ustedes ya no tienen que hacerlo en casa. Pero bueno, si tienen algunos problemitas específicamente con su perro con las glándulas perianales, su médico puede decirles cómo se debe hacer. Les decía, no es totalmente difícil. Sin embargo, tiene su chiste. Entonces, sí tienen que saberlas identificar, exprimir con suavidad, tiene que ser con cuidado porque no les gusta. Algunos perros, a lo mejor Toby en este caso, puede ser que llegue a llorar y no forzosamente es porque le duela, sino porque es molesto. No saben qué le estoy haciendo. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va con Toby. Y si tenemos secreción en el caso de Toby, les voy a enseñar. Esta secreción, ah, primero les iba a decir, las glándulas perianales no se sabe a ciencia cierta cuál es su función. Sin embargo, se cree que una de las funciones fundamentales es lubricar las heces. Las glándulas están a los dos lados por dentro del ano, a la periferia del ano. Y estas glándulas se cree que la función es que lubriquen las heces y la segunda es como identificación. La razón por la cual un perro va y le huele el ano a otro perro puede ser por esta secreción glándular. Cuando hace popó, suelta unas cuantas gotitas de esta secreción que hacen que un perro pueda identificar a otro. Es muy probable que un perro, al oler ciertas heces y conoce al perro, sepa perfectamente de quién se trata. Entonces, vamos a hacer que tal nos va. Vamos a exprimirle las glándulas a Toby. Vamos a pedirle a Dani que nos ayude a agarrarlo porque esto no se puede hacer solo. Generalmente intentan sentarse y no podemos hacerlo solo porque lo podemos lastimar. No podemos sujetarlo solamente de la cola porque lo lastimamos. Entonces, alguien tiene que sostener de su pancita. Vamos a ver con Toby, a ver si nos permite. Vamos a voltear a Toby de este lado para que se vea en cámara. Se puede hacer con un papel de baño sin problemas. Tomamos la colita así, levantamos hacia arriba para poder sentir. Las dos glándulas las sentimos por dentro en esta zona y exprimimos, ¿ok? Si les dan cuenta, puede ser molesto. Muchas veces hasta se siente cuando ya sale el líquido. Vamos a ver en el caso de Toby, a ver si logramos exprimirlas. Vean nada más. Esto es asquerosamente, huele muy gacho, pero esto es el contenido de una glándula perianal. Es bueno exprimirla porque a veces estas glándulas se tapan y si se tapan estas glándulas, puede provocar una infección. Una infección bastante seria porque tenemos muchas bacterias en esta zona. Entonces, si se infecta, generalmente son estos perritos que se hacen cochecito. Entonces, están teniendo molestias con estas glándulas. Entonces, este que le dicen, el perrito se está haciendo cochecito, generalmente tiene que ver con las glándulas perianales. Entonces, si exprimimos estas glándulas, le vamos a ayudar a evitar que las bacterias no entren dentro de estas glándulitas, provoquen una infección y son perritos que pueden llegar a tener abscesos que salgan por un ladito del ano. Perritos que empiezan a tener una lesión en esta parte y que les duele. Entonces, y que es atención médica, pero inmediatamente, ¿ok? Pues muy bien amigos, espero que haya quedado muy claro. Les mando un gran abrazo a todos ustedes, pero sobre todo ya saben, a sus hermosísimos cuadrúpedos.